Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Leal es siempre! ¡Leal es siempre! ¡Chávez vive! ¡Así somos! ¡Somos Chávez, Bolívar, Sucre! ¡Somos Pasión Patria! ¡Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve! ¡Somos cuatro maracas y tamboras! ¡Estos somos! ¡Y así es mi tierra! Super buen día tengan todas y todos amigas, amigos de Latinoamérica, que nos escuchan en San Marcos Sierras, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Allí llegamos de la mano de Carlos Martín y su programa Esto es lo que hay. A través de los canales de Telegram Redcomi.ar, conducidos magistralmente por nuestro compañero Conrado Ugarte. A través de www.diariolateral.com.ar, llegamos de la mano a nuestro superpana Sergio Centenaro. En Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna desde este lado. Y ahora pueden sintonizar la radio de Diario Lateral en nuestra página web. En la provincia argentina del Chaco, y gracias a nuestro compañero Sandro Fernández, estamos acompañándoles a través de Radio FM Futuro de Colonia Elisa. Y también desde Buenos Aires y Córdoba por Radio Web 360 de Mochileros Radio. Todos los lunes a las 19 horas Argentina. Todo esto gracias al buen amigo Daniel Sotelo. Ah, y en www.mochilerosradio.com nos sintonizan las 24 horas. En Rafael, la provincia de Santa Fe en Argentina, nos escuchan a través de Radio Tahuainti Zullana, la radio de las cuatro regiones del sol. Y también nos pueden escuchar desde la web radioavieyala.argentinastream.com. Todo esto gracias al buen amigo Anca Kunturñahuen. Y desde el centro de la provincia de Buenos Aires, nos escuchan gracias a Radio La Portada 95.5 FM. Y esto es posible gracias al compañero César García. En mi querida Bolivia nos escuchan a través de Radio Causachuncoca, revolución que se escucha. Saludos a todas y todos los radioescuchas que se encuentran en la guerrera ciudad de la paz en mi querida Bolivia. Y que nos escuchan a través de Radio La Voz 90.4 FM. Y en Colombia nos escuchan desde Bogotá a través de rchradio.com, la radio virtual de Colombia, rompiendo fronteras. Todo esto gracias al super pana Jorge Moreno. Y desde el estado de Querétaro en México nos retransmite Radio Numancia. Allí llegamos de la mano de nuestro querido amigo Javier Molina y su programa, La Voz de la Patria Grande. En la producción de Así es mi Tierra tenemos en Caracas a la teniente de navío Rosario Rodríguez. Y en mi querida Bolivia a nuestro compañero Jonathan Valdivia. En la dirección enfrenta el micrófono como siempre les habla Alejandro Díaz. Transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela eje del planeta Tierra. No hay nada que pase en el globo terráqueo que primero no ocurra por acá. Escuchamos de fondo un merengue caraqueño intitulado El Rezongón. Es así de esta manera tan típicamente venezolana como arrancamos nuestro ciclo informativo semanal. Este lunes 23 de enero pasado conmemoramos el 65 aniversario del levantamiento popular que derrocaría la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Es así como el pueblo salió a las calles para exigir en esta ocasión el fin del bloqueo que ha impuesto de manera ilegal el reino imperial yanqui. Escuchemos más detalle en la voz de nuestro compañero Leonel Retamal. El pueblo venezolano tiene años exigiendo el cese de las sanciones que dañan la economía y las condiciones cotidianas del pueblo, como el salario y sus derechos sociales. Más allá de una protesta reivindicativa estamos protestando a que nos eliminen las sanciones, que nos quiten el bloqueo, nos devuelvan lo que nos robaron, nos devuelvan CITGO. Evidentemente el bloqueo no permite que tengamos un salario digno, porque nuestra situación económica se ve afectada con los productos, la alza de los productos, la alza del dólar. No permite que el sueldo que tengamos, y no importa si lo aumentan, cada vez vale menos. La marcha también conmemora 65 años de la victoria popular contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y también a esos movimientos populares detrás del proceso político venezolano. Hace 65 años, en este mismo espacio, Fabricio Ojeda, junto con otros más, dieron el inicio para derrocar lo que fue la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y ese mismo espíritu de combate de hace 65 años, sigue vivo en el 23 de enero. Seguimos en la misma lucha, en la misma constante, por mantener la dignidad del pueblo. Además, hace cuatro años, la derecha inauguró la estrategia de gobierno paralelo, una innovación golpista aupada por Estados Unidos. Hoy se conmemora también el fracaso de esa jugada. Porque recordemos que hace nueve años, el otro, Leopoldo López, también habló de la salida, y la manifestó y la concretó el 12 de febrero, unos días después. Luego, hace cuatro años, este Guaidó se autoproclama, se autoerige. Pero ahí está, sespo, en el cascarón. Está simplemente en el baúl del olvido, ya ni lo quiere la oposición. ¿Por qué? Porque lo que le han hecho es daño al país. Esa política guerrerita, violenta de ellos, no le hace más que daño al país. Y la oposición venezolana nos ha pulverizado nuestro salario, y el de todos los venezolanos, creando conflictos, caos, y desastabilizando el país. Pedimos encarecidamente que ya cese el bloqueo, que nos dejen ser libres. La marcha en Caracas se replicó en todas las regiones con igual consigna. No está matando de hambre a Nicolás Maduro, sino al pueblo. Y ese es un imperio asesino, porque están dejando a los niños sin comida, a las madres que van a París sin hospitales. Por eso te digo a ti, imperio asesino, maestro que hoy te está dejando manipular. Con saboteo y con bloqueo, con Maduro lo reciamos. Las sanciones afectan en todo. Afectan en la productividad de la industria del cemento. Afectan en el poder adquisitivo de nuestros trabajadores. Afectan en el desarrollo económico de nuestro país. Esas son unas medidas unilaterales, coercitivas, que van no en contra de nuestro gobierno bolivariano, sino en contra de nuestro pueblo de Venezuela. El presidente Maduro llamó a una movilización permanente por el levantamiento de las sanciones. Y esta marcha finalizó en el Balcón del Pueblo, ubicado en el Palacio de Miraflores, acá en Caracas, donde el presidente Nicolás Maduro envió un saludo de unión a los líderes y representantes que participaron en la séptima cumbre de la CELAC, que se realizó en Buenos Aires, Argentina. En otro orden de ideas, el presidente Nicolás Maduro recibió el apoyo del pueblo, donde reafirmaron su rechazo a las acciones injerencistas de Estados Unidos hacia la patria de Bolívar, al mismo tiempo que aseguró que la población venezolana aplastó a la derecha con una victoria realizada en el año 2019 sobre aquellos que pretendieron imponer un gobierno paralelo bajo la protección de Washington. Asimismo, el presidente Maduro ratificó el respaldo de Venezuela a la iniciativa de Brasil y Argentina para la creación de una moneda suramericana para garantizar el bienestar de la región. Hoy, el presidente Lula da Silva y el presidente Alberto Fernández anunciaron que van a dar pasos para la creación de una moneda común de Sudamérica. Yo anuncio que Venezuela está preparada y apoyamos la iniciativa de crear una moneda latinoamericana y caribeña. Hagamos una pausa musical, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter arroba tierra así con dos A, tierra así, nuestro canal de YouTube, así es mi tierra y nuestro canal de Telegram, así es mi tierra Venezuela. Escucharemos el tema Juro por la Clara Luna, en un género denominado Fulía, oriundo del estado de Aragua, ubicado en el centro norte costero de nuestro país. Interpreta la agrupación Un Solo Pueblo. Juro por la Clara Luna, juro por la Clara Luna, y por todas las estrellas, oh no, le, lo, le, lo, la, juro por la Clara Luna, oh no, le, lo, le, lo, la. Ay, que he visto mujeres bellas, que he visto mujeres bellas, pero como tú ninguna. Oh no, le, lo, le, lo, le, lo, la, juro por la Clara Luna, oh no, le, lo, le, lo, la. Luna llena que iluminas, luna llena que iluminas, el sendero del amor. Oh no, le, lo, le, lo, le, lo, la, juro por la Clara Luna, oh no, le, lo, le, lo, la. Yo te pido que me alumbres, yo te pido que me alumbres, este pobre corazón. Oh no, le, lo, le, lo, la, juro por la Clara Luna, oh no, le, lo, la. Oh no, le, lo, le, lo, la, juro por la Clara Luna, oh no, le, lo, la, juro por la Clara Luna, oh no, le, lo, la. Oh no, le, lo, le, lo, la, juro por la Clara Luna, oh no, le, lo, la. Oh no, le, lo, le, lo, la, juro por la Clara Luna, oh no, le, lo, la, juro por la Clara Luna, oh no, le, lo, la. Oh no, le, lo, le, lo, la, juro por la Clara Luna, oh no, le, lo, la, juro por la Clara Luna, oh no, le, lo, la. Oh no, le, lo, la, juro por la Clara Luna, oh no, le, lo, la. Eh, y poco a poco y lentamente, juro por la Clara Luna, después de un cuarto me guante. Oh no, le, lo, le, lo, la, juro por la Clara Luna, oh no, le, lo, la. Ay, va aumentando tu figura, uno por la clara luna, viene creciendo tu cuerpo Oh, bonelo, nero, la, uno por la clara luna, oh, bonelo, nero, la Ay, quiero verte luna llena, uno por la clara luna, tengo un círculo perfecto Tu figura majestuosa, puro por la clara luna, tu luz de bendición ¡Oh, no, 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 no! Juro por la clara luna, ¡Oh, no, 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 no! Hay a millones de poetas, juro por la clara luna, de sirven de inspiración ¡Oh, no, 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 no! Juro por la clara luna, ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Sigue dando claridad, juro por la clara luna, sigue alumbrando senderos ¡Oh, no, 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 no! Juro por la clara luna, ¡Oh, no, 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 no! ¡Ay! Y así tendrás para siempre, y así tendrás para siempre el cariño de los pueblos ¡Oh, no, 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 no! Juro por la clara luna, ¡Oh, no, 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 no! Juro por la clara luna, ¡Oh, no, 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 no! Estamos de vuelta en Así es mi tierra En Venezuela nos escuchan desde Caracas gracias al apoyo de nuestro superpana Juan Contreras A través de la 94.7 FM en la emisora El Son del 23 Todos los lunes de 6 a 7 de la mañana Y en la web www.radio-orinoco.com También pueden escucharnos desde Suecia y para todo el planeta Tierra Y en la www.alzondel23.tk Además nos escuchan en internet gracias a Radio TV Despierta Venezuela Desde el estado La Guaira llegamos a todos y todas gracias a Radio Izquierda 99.1 FM Y en el estado Miranda a través de las emisoras La Voz de Huaycaipuro 102.9 FM Y la radio comunitaria de Carrizal 91.5 FM Saludos a todas y todos los radioescuchas de Tiuna FM Que se encuentran en las poblaciones fronterizas con Colombia En los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas Y un saludo especialísimo al Alto Apure con la nueva estación de Tiuna FM En la población de La Victoria en el estado Apure En el corte anterior les hablaba sobre el respaldo efectuado por el presidente Nicolás Maduro A la propuesta hecha por Brasil y Argentina para la creación de una moneda común Que no va a desplazar y esto es importante recalcarlo No va a desplazar ni al peso argentino, ni al real brasileño Ni mucho menos a nuestro Bolívar La moneda común nos serviría para las transacciones comerciales de nuestros países Para así echar a un lado la presencia del dólar en el comercio de nuestras naciones Esto podría destrancar el juego perverso en contra de Venezuela Respecto a los bloqueos económicos Y en este mismo ámbito tenemos que este martes pasado 24 de enero Se llevó a cabo la séptima cumbre de jefes de estado y gobierno De la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC Hecho que transcurrió en Argentina Ayer presidente Maduro, quien no asistió de manera presencial al evento Se pronunció respecto al tema de la moneda común Compartimos la propuesta que ha hecho el presidente Lula da Silva De iniciar la construcción de un sistema monetario latinoamericano caribeño De un sistema que nos lleve a una moneda Y a un compartir de los sistemas financieros y monetarios De la región latinoamericana y caribeña Hay que dar el primer paso fundacional Hay que dar el primer paso para andar Hacia un camino que tiene que ser irreversible para la región El camino de la integración completa El presidente Hugo Chávez lo había propuesto hace años Y ahora el panorama geopolítico en nuestra región Evidencia una vez más la importancia del fortalecimiento de nuestros pueblos No estaba equivocado nuestro padre libertador Simón Bolívar Respecto a este tema tan vital como lo es la unión Y les comenté que el presidente Nicolás Maduro No asistió con su comitiva a la séptima cumbre de la CELAC Escuchemos los motivos en la voz del mismo presidente Nicolás Maduro Decidí no ir por informaciones muy delicadas Muy delicadas Era una simple provocación de una marcha Era algo más grueso Coordinado desde la embajada de Estados Unidos Con las ratas del macrismo de la Patricia Burbets Y el partido judicial Era algo más grueso, grueso, grueso Confirmado Y bueno, implicaba entrar en combate En territorio distinto al de Venezuela Y bueno, implicaba una gran provocación Y una gran agresión No lo hubiera hecho de otra manera Que ellos tengan confianza Que la decisión que esto se tomó fue la correcta Valorando objetivamente todos los elementos que teníamos De fuentes de inteligencia que nunca nos han fallado Fuentes de inteligencia del primer nivel Que como saben no puedo ni siquiera sugerir De donde vienen las fuentes de inteligencia Porque son muy poderosos Han salvado la vida varias veces Y veníamos evaluando los dos días Veníamos evaluando eso ¿Qué dicen los medios de comunicación de la derecha en Argentina? Pues comenzaron a vomitar sus toxinas Diciendo que había una recompensa de 15 millones de dólares Por la captura de Maduro Que la DEA lo estaba buscando Etcétera, etcétera, etcétera Definitivamente que la doble moral yanqui no tiene límites Por un lado Dice que están de acuerdo con la reanudación De las rondas de diálogo en México Entre el gobierno bolivariano y las oposiciones del país Y por otro lado Planean artimañas baratas Como la que pretendieron hacer en Argentina Como dice un dicho popular aquí en Venezuela Se quedaron como novia de pueblo Vestidos y alborotados Cambiando de tema tenemos que el presidente Nicolás Maduro Recibió las cartas credenciales del nuevo embajador Designado por el Reino de España Ramón Santos Martínez Restableciendo así las relaciones de cooperación Y entendimiento entre ambas naciones La entrega de los documentos Confirma el reconocimiento pleno Del presidente constitucional de Venezuela Nicolás Maduro Este restablecimiento de las relaciones con España Ha sido resultado de la palabra empeñada Del primer mandatario venezolano Quien reiteró que con diplomacia y respeto Se puede avanzar Hay que recordar que el gobierno de Venezuela No contaba con un embajador del Reino de España Desde el año 2020 En otras informaciones tenemos que el gobierno de Venezuela Firmó junto al gobierno de Turquille Un memorándum de entendimiento Para impulsar sus alianzas estratégicas El acto estuvo encabezado por el presidente Nicolás Maduro Junto a diversas personalidades del Gabinete Ejecutivo Nacional A su vez La delegación de Turquille Estuvo presidida por el ministro de Comercio Mehmet Mouche Ambos gobiernos firmaron las carteras Del Consejo de Relaciones Económicas Exteriores de Turquille Conjuntamente con el Centro Internacional De Inversión Productiva de Venezuela Cabe destacar que ambos países Tienen relaciones en más de 10 sectores En los que se destacan Defensa, salud, energía y comercio Así que esta reunión empresarial Ministro Mehmet Se da en un buen marco De estímulo De optimismo De esperanza renovada Para que nuestra Industria Nuestro comercio crezca Para que ustedes traigan sus inversiones Que serán garantizadas Y protegidas en Venezuela Como ustedes saben Para que ustedes hagan negocio Con los empresarios privados Con las empresas públicas de Venezuela Venezuela está abierta A la inversión productiva Y garantizada En todos los sectores En la producción de alimentos En el comercio En la agroindustria En el turismo Y el presidente Nicolás Maduro Recibió este miércoles En el Palacio Presidencial de Miraflores A su homólogo cubano Miguel Díaz Canel Donde sostuvo un encuentro En el que ratificaron Su compromiso En la defensa De un mundo de paz Y cooperación internacional Al mismo tiempo Que plantaron Una serie de estrategias Para fortalecer Los nexos Entre ambas naciones Cabe destacar Que ambos países Mantienen relaciones muy estrechas Desde el año 2000 Cimentadas En el acuerdo de cooperación Cuba-Venezuela Suscrito acá en Caracas Por los comandantes Hugo Chávez Y Fidel Castro Cambiamos de tema Para informarles Sobre la visita Del alto comisionado De Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Volker Torc El alto comisionado Fue recibido En el aeropuerto internacional Simón Bolívar De Maiketía Por el canciller venezolano Iván Gil De acuerdo al comunicado De acuerdo al comunicado Emitido por la cancillería Venezolana A la visita de Torc Se da en el marco De la ejecución De los mecanismos De diálogos constructivos Cooperación Asistencia técnica Existente en el país Y la agencia Del organismo multilateral El gobierno bolivariano Reiteró su disposición De dialogar ampliamente Para seguir fortaleciendo La protección Y garantías De los derechos Del pueblo venezolano En medio del bloqueo Impuesto por Estados Unidos Y cambiamos de tema Para informarles Sobre la instalación Ejecutada por el presidente Nicolás Maduro De la primera plenaria Del Consejo Federal De gobierno Correspondiente al año 2023 El objetivo Es afianzar planes Y estrategias Dirigidas al desarrollo nacional El presidente Maduro Sustuvo un encuentro En el Palacio de Miraflores Acá en Caracas Junto a los gobernadores Alcaldes y ministros El objetivo Es establecer prioridades Para solucionar problemas Que afectan al pueblo venezolano A su vez El jefe de estado Señaló que Ante las incesantes Medidas coercitivas Aplicadas por el gobierno De Estados Unidos El ejecutivo Continuará trabajando Para coordinar recursos Que la nación necesita De igual forma El presidente Maduro Instó a todas Las autoridades del país A iniciar una campaña Para que se levanten Las sanciones ilegales Contra Venezuela Pero por qué Entonces nos tienen Que apuntar La cabeza Con un fusil De sanciones Y decirnos O hacen Tal Tal Y tal cosa Que determinan En Washington O los sancionamos O los apretamos Cada vez más ¿Por qué? ¿Por qué? Así que más temprano Que tarde Nosotros Ustedes Líderes Liderezas De los estados De los municipios Nosotros Tenemos que echar Adelante Una jornada Una campaña De carácter mundial Para que los Estados Unidos De Norteamérica Levante Todas las sanciones Y Venezuela Vuelva a la normalidad Productiva Económica Comercial Petrolera Energética Venezuela tiene derecho A la normalidad Económica ¿Por qué? ¿Por qué nos tienen Que perseguir? En ese mismo escenario El presidente Maduro Detalló que los resultados De las próximas Selecciones presidenciales Deben ser Respetadas Los tiempos De la intolerancia Del odio Del enfrentamiento Fraticida Inútil De la polarización Negativa E inútil La polarización Siempre va a existir ¿Y quién dijo Que era negativo? Que existan Propuestas diversas Y debates Y opciones diversas Dentro de muy poco Habrá elecciones presidenciales Y habrá propuestas diversas En las elecciones presidenciales Lo importante Es que se hagan Con altura Con respeto Con nivel Y que al final Respetemos Los resultados De las elecciones presidenciales Gane quien gane Con altura Pero La derecha fascista No entiende Que la deatriba La polarización negativa Y la violencia Quedó En el pasado Está comprobado Que ellos son incapaces De aprender De sus propios errores Hagamos una pausa musical No sin antes Recordarles Nuestros contactos En twitter Arroba Tierra así Con dos a Tierra así Nuestro canal de youtube Así es mi tierra Y nuestro canal de telegram Así es mi tierra Venezuela Escucharemos un golpe De tambor Intitulado Frente al mar Interpretado por la agrupación Los vasallos del sol Frente al mar Cuando el cielo está de azul Y el agua de mar en calma Siento que en la mar Escucha los lamentos De mi alma Frente al mar Dame el último adiós Porque eso lo sabe Dios San Juan Bautista Si volveré Frente al mar Dame el último adiós Porque eso lo sabe Dios San Juan Bautista Si volveré Frente al mar Si fuera la mar serena Con su corona de bruma Estaría con espuma En noches de luna llena Frente al mar Dame el último adiós Porque eso lo sabe Dios San Juan Bautista Si volveré Frente al mar Me sabe a cielo la brisa A sal en agua del mar A miel y caña de azúcar Sabe tu boca al besar Frente al mar Dame el último adiós Porque eso lo sabe Dios San Juan Bautista Si volveré Frente al mar Ni el ruido de las gaviotas Ni el de la brisa al soplar Me avisaron vida mía Que te hacías a la mar Frente al mar Dame el último adiós Porque eso lo sabe Dios San Juan Bautista Si volveré Frente al mar Esta mar de sal y arena Me lleva entre sus espumas Quiero cambiar mi fortuna Y hacer una vida nueva Frente al mar Dame el último adiós Porque eso lo sabe Dios San Juan Bautista Si volveré Frente al mar Tú eres el velero errante Que mi playa no fue algo Y que mi amor recogió Para por siempre adorarte Frente al mar Dame el último adiós Porque eso lo sabe Dios San Juan Bautista Si volveré Frente al mar Te dejo por el camino Mi cantar y mi oración Donde atraje mi destino Pediré tu bendición Frente al mar Dame el último adiós Porque eso lo sabe Dios San Juan Bautista Si volveré Frente al mar Dame el último adiós Porque eso lo sabe Dios San Juan Bautista Si volveré Ande el último adiós San Juan Bautista